Y de la supersalud... Elmer Tamayo, gerente del Hospital Emiro Quintero Cañezares, hizo un balance positivo de su gestión entregando un mensaje a través del ejercicio de rendición de cuentas, en donde explicó cuál fue la inversión de recursos de la institución y el comportamiento de la operación del hospital y el posicionamiento en el sector salud. Entregar un balance en donde el hospital ha crecido de manera o de pasos agigantados es bastante interesante para nosotros. El hospital inicia con un presupuesto de 27 mil millones de pesos para el 2014 y cierra una operación a 31 de diciembre muy seguramente con una venta de servicio por encima de los 55 mil millones de pesos. Eso nos da la tranquilidad para todos los compromisos que tiene el hospital, nos da la tranquilidad para el ejercicio de lo que se viene en el 2015, para nuestras proyecciones y para seguir ampliando nuestro portafolio de servicio, que es lo más interesante. Según el gerente del hospital, este año se creció en muchos aspectos, entre estos el portafolio de servicios, que se robusteció siendo más competitivo. El hospital cierra este año con buena salud financiera. El hospital cierra con un superávit en venta de servicios y en recaudo de 5 mil 500 millones de pesos y cierra la operación también con un superávit por reconocimiento de 14 mil 600 millones de pesos. O sea que alcanzamos punto de equilibrio tanto en la operación del recaudo como en la operación del reconocimiento y eso es muy importante porque nos da la tranquilidad de alcanzar equilibrio financiero. No estamos en el plan de ajuste fiscal que el ministerio está recomendando a todas las instituciones de mediano y tercer nivel. Esto permitirá para el 2015 hacer grandes inversiones, por lo que se destaca la seguridad del hospital en la atención. Somos un hospital más oportuno en el diagnóstico, más oportuno en el tratamiento. Seguimos creciendo para mejorar. Igual tenemos inconvenientes, tenemos dificultades, pero el sistema obligatorio de garantía de la calidad nos obliga a que sigamos fortaleciendo el contexto de hospital seguro. El hospital le sigue apostando al tema de acreditación y calidad tras la respuesta positiva que se ha tenido este año.